¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya al otro lado! Ha pronunciado el skipping. ¡Ya! ¡Siga! ¡Más! ¡Más las piernas! ¡Más las rodillas! ¡Ya! ¡Ven! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Sobre pique ahora! ¡Dale! ¡Ya! ¡Dale! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Vámosla de arriba! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que le quedan tres nomás! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos nomás! ¡Dale! ¡Ya! ¡Y la última! ¡Dale! ¡Ya! 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 ¡Ya!